saludos saludos a todos ustedes mis amigos de youtube le traigo un videito que de esos que hicimos hace mucho tiempo atrás y como estamos en cuarentena pues ahora yo voy a tratar de que ustedes lo vean de nuevo es una manera de entretenerme y así entretenerlos a todos ustedes así que le debo el vídeo hay para que lo vean y lo disfruten vean lo hay que cree usted y que usted opina sobre los heterosexuales hay gente que lo usa y eso es natural y te crees que ellos nacieron así o se dañaron después de viejos hay muchos que se han dañado después de viejos hay muchos que se han dañado después de viejos hay muchos que se han dañado después de viejos no me gustaría hablar de eso véndeme uno pero sabemos no 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 pero sabemos que si ellos hay claro que hay pero no señor jamás 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 pero sexuales y que usted opina sobre los heterosexuales no le puedo decir nada respecto de eso no sé nada y qué opinas bueno de su parte está bien de su parte no heterosexuales como se dice heterosexuales hay o así heterosexuales un hombre como te diría un hombre como te diría un hombre como te diría yo veo a romo yo no señor usted lo mejor es las mujeres lo mejor es las mujeres lo mejor es las mujeres que cree usted y que usted opina sobre los heterosexuales ustedes saben perfectamente bien que yo conozco a cabalidad de esa palabra yo soy heterosexual y me gusta y me gusta ser heterosexual si es heterosexual es una persona que tiene preferencia por el sexo contrario 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 le gusta los hombres si es una mujer le gustan los hombres si es un hombre le gusta la mujer si yo estoy ahí estuvo el vídeo muchas gracias a todos ustedes por haberlo visto si le gustó si le gustó pues suscríbanse al canal comentenlo y denle like si no le gustó pues comentenlo también y díganle no me gustó esto pero se suscriben para poder comentar así que nos vemos en el próximo vídeo estamos en cuarentena y hay que quedarse en casa quédate en casa bye